Como siempre, cuando son épocas de las inscripciones de estos estudiantes, nos llenamos de ansiedad, y nos llenamos de ansiedad porque realmente nos parece muy significativo que gente, faltándole pocas asignaturas, puedan acercarse y puedan terminar sus carreras y titularse. Las inscripciones tuvieron lugar entre el 12 de febrero y ahora el viernes 2 de marzo inclusive, y bueno, los estudiantes o los interesados tienen que inscribirse por la página web de la universidad en la página de inicio, en el banner, uno de los puntitos, se ticlea y aparece toda la información sobre el proyecto. Ahí completan una encuesta, la envían y como respuestas los convocan a esta reunión que vamos a tener el día viernes a las 13 horas, el viernes 2 de marzo a las 13 horas, en el Aula Magna de Agronomía y Veterinaria. Entonces me parece que esa reunión del viernes los va a ayudar muy mucho para organizarnos los próximos pasos en el contexto de este proyecto. Aquellas personas que por alguna causa muy justificada deberían no venir, yo les sugeriría que inmediatamente se pongan en contacto con los coordinadores de cada una de sus carreras, cuyo mail lo deben haber recibido como respuesta cuando se inscribieron, porque van a ser ellos los que les van a tener que darnos, ¿cierto?, los lineamientos o algunas explicaciones. Y aproximadamente hasta el momento, ¿cuántos inscriptos hay? Alrededor de 200 inscriptos tenemos hasta el momento, que es un número que lo valoramos mucho. Es muy importante porque pensar que es la cuarta inscripción en el contexto de este proyecto. Un proyecto que por otro lado yo creo que va cobrando cada vez más identidad dentro de la universidad. Se va como arraigando, se va como afianzando, ya todos sabemos de qué hablamos. O sea, sabemos que cuando nosotros pensamos en este tipo de proyectos nuevos, que nosotros en la Secretaría si bien lo inscribimos dentro del gran programa de ingreso, permanencia y egreso, generalmente muchas veces tenemos muchas acciones en el ingreso, pero pocas acciones que hagan esta última etapa, ¿no es cierto?, de los estudiantes.